Dile pues lo que estoy diciendo yo que ya estamos listos ¡Vámonos chico! ¡Gilo! ¡Y los guapos! ¡Un, dos, tres! ¡Guapos! ¡Guapos! Chicas, ¿ustedes también entonces? ¡Una, la chica! Sí, el anda picando ¿Quién el anda picando? Las bichas Las bichas No, este giro también, las bichas Solo porque le dicen guapo y las bichas Solo porque las bichas le dicen guapo y las bichas Las bichas le dicen guapo y los preos de la pica Las bichas y preos de la pica ¡Papas no es de todos los días hasta ahora! Háganle ya las indicaciones que pasen por favor los invitados ¡Por favor, pasen adelante! Allá cabe otra vez De verdad que Hombre, ustedes tomaron la foto y las bichas No, no, digo, la quinceañera No estaba con ustedes ¡Pasen otra, otra! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Diablo, el diablo! ¡Ah! ¡Llegó tu hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahorita, pasen adelante! ¡Pasen, con permiso! ¡Pasen! ¡Pasen adelante! ¡Ya está dejando! ¡Ah, pues yo también la mano! ¡Diego, poca de 10, 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 así! ¡No sale, no sale! ¿Y el chistín pelando los dientos allá? ¿Cómo es que él se está tomando la foto? ¡Vaya, quédate aquí, señora! Llevamos toda la semana practicando ¡A mí me pasa! ¡Ah, es por eso el chistín! ¿Chistín? ¿Es por eso entonces? ¡Ah, ok! ¡Ya comencé el evento! ¡Ya me la botiquito! ¡Eso es por nada! ¡Eso es por nada! ¡Eso es por nada! ¡Tengo que saber todo! ¡No te vas a ver ahí, marica! ¡Por ahí está abajo! ¡Ah, marica! ¡Ya ve ahí! ¡Ya no salió Armando! ¡Ya! ¡Pero ciento tonelas de inversión! ¡Como en la casa! ¡Mira! ¡Eso es por nada! ¡Eso es por nada! ¡Como! ¡Un poquito de inversión! ¡Un poquito de inversión! ¡Un poquito! ¡Un poquito de inversión! ¡Un poquito! ¡Zapatas nuevas! ¡Nuevo! ¡Boxer nuevo! ¡Ah, mira, que... ¿Qué dice en Chinchar ? ¿Es el colmo que no ande en Boxer nuevo ustedes, que esté unido todo nuevo ahora? ¡Ah! ¡Húlos rotos ando! ¡Es el colmo que no hayan invertido en eso! ¡¿Ánde lo trago?! ¡No! ¡Aquí en el Sincho! ¡Aquí en un lado! ¡Aquí en el Sincho! ¡Aquí en un lado! ¡Aquí en el apago de un solo! ¡Chugar! ¡A no encendé todas las luces porfa! ¡Todas, todas, todas, todas! ¡Las de aquí y de allá! y di 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 hola bella el futuro para comer o no tendría que andar se ha andado con con tiktokers tiene que andar tomando fotos también pero a veces le sale movida le sale en las entradas bella bella ya no de verdad no no nunca tomado en el intento emily quiere ser la fotógrafa no vaya pues la emily creo que ha tomado fotos alguna vez con el teléfono entonces ya están formados bueno bienvenidos sean todos ahora sí estamos a punto de dar inicio ¿estamos todos listos DJ? a todos mamá a vengan pasando entrando allá donde están a todos fotos de acuerdo ustedes ya ven la foto hola y si se vieron de gana ok bienvenidos todos pasen adelante por favor los que están llegando ok ok ¿qué cosa? la luz no aquí están no aquí están no sobre las luces no ok ok entonces estamos listos para que sean ustedes testigos de la entrada de la quinceañera con su porte de honor bueno gracias gracias Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. En este caso, vamos a dar inicio a lo que es la entrada de la Corte de Honor con la quinceañera. Iniciamos esta gran fiesta y espero que la recibamos con un fuerte aplauso al ingresar cada miembro de la Corte de Honor. Bueno, en este caso, les voy a explicar, su entrada va a ser completamente hasta esta área. Luego ellos van a darles unos pasos para que ustedes lo disfruten y luego la entrada va a ser de los floreos para allá. Ahí los vamos a ir nombrando uno por uno y los reciben como se merecen. Así que, DJ. ¡Gracias! 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 la continuación Seguimos con la señorita y el caballero David Crescino. A continuación, la señorita Nelly Mejiva y Kevin Morales. Seguimos con la señorita Nelly Barrientos y Gabriel y el señor y el caballero David Crescino. Adelante, 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 Adelante y el caballero David Crescino. A continuación, la señorita Nelly Barrientos y el caballero David Crescino. ¡Mira!